Dímelo mané, mi nombre es Satian Sierra y bienvenido en este episodio de República The Show y hoy venimos con otro video reacción de este artista que ya había reaccionado anteriormente aquí en este canal, pero lo hago aquí oficialmente en República The Show y estoy hablando de nada más y nada menos que Dokicha, que sacó una canción recientemente en este fin de semana en la que se junta con estos artistas que yo personalmente no he escuchado, son esta primera vez que las voy a conocer que se llaman Harakakiko y el Shorty Scum, nunca lo he escuchado, no sé quiénes son, no sé cómo cantan, cómo rapean, no sé, pero estoy interesado en ver qué traen aquí, tú que he escuchado anteriormente como dije, me gusta su música, lo único que no me gusta, me te puedo decir que no me gusta, es como esa entonación que usa a veces, así como que, pero me gusta su música, o sea, es par de buenos, y me gusta su personalidad, súper liberal, súper encontrándose sexualmente, o sea, me gusta, me gusta eso, y que no tiene miedo, y que, por el carajo que piensa la gente, o sea, me gusta eso, y la gente respeta eso, así que con un título que se llama Tu Kuntazo, pienso que o va a ser como un dembow súper duro, o no sé si se va a hacer como un reggaetoncito, yo no estoy seguro, pero Tu Kuntazo me suena que va a caer el par de duro, así que sin cobrarnos la mierda, vamos a reaccionar aquí rapidito, haz tu Kuntazo, con Tokicha, Harakakiko, y el Shorty Scum Ok, Paulus Music, ahí está Uh, Remy Plus Oh, suena a cachilla, suena a cachilla, no estoy seguro quién es ese, no sé cuál de ellos dos es, eh, pero se ve bien el video, o sea, se ve como que tiene bastante producción, como que se ve, tiene un, tiene un, tiene como estilo, como que retro un poco, pero se ve cool, me gusta, súper brutal Ah, ah, yo tengo un novio, que mujer, Diego, me cojo todo, lo cuero con él, y que se empatilla, y se tranca en la cabaña con su mujer, una mañana de cincadera, te invito, a fumar we, estaba así, Me gusta, me gusta, tengo un coro, cuando este, este, como ya cachisido, y tiene un ritmo bastante chevere, como que, bailarlo ya de inmediato Ese cuarto está apretado, wey Ok, este es, el Shorty Scum, no estoy seguro, este, pero, está cool, el video está, Ya, o sea, ya he notado que el Shorty Scum le gusta como que, o Paulus, no sé cuál de los dos, pero tienen, le gusta tener como que un concepto bien, como dice por allá, out there, ¿sabes? Como que distinto, un poco raro, o sea, ese es como que el concepto, como que con los aliens, esas cosas así, ¿sabes? Le gusta hacer videos así, que tú sabes que cuando tú lo ves, es de ella Y ya, la jipeta Lely bailando atrás, como que super chill Ahí va Esta como bien, me gusta como el están venendo aquí, al lyriqueo, esta bastante bueno, este, pero al ritmo esta pal, pal le bueno, me gusta Gracias Lly Es que está metiéndole duro aquí este video Jara que aquí cuando está metiéndole duro Desde que empezó No para de bajar Siento, no sé, pudo dar mejor ahí Jara Kiko como que repitió unas palabras Eso fue lo que hizo, no sé Pienso que voy a meterle un poco más No sé O sea, no es como con su música No sé como si es todo lo común de él No estoy seguro Pero pienso que podía darle más, ¿no? Oh, hace fullscreen ahora Pienso lo que no me gusta de ella Ay, Dios, ya, 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 no me gusta eso de que se tire el final O sea, esas cosas de... No me gusta Pero... Ah, bueno, una canción O sea, no me gustó tanto O sea, yo estaba súper honesto, no me gustó tanto la canción Pero no estaba malo No es como que No es como que Ya, no quiero conseguir la canción O sea, no para nada O sea, es cool O sea, estar como que con tus amigos O sea, tus amigas O sea, ponen la canción Sí, me gusta, chévere La paso O sea, la escucho un ratito Y después se acaba Y después sigo Pon la próxima en el playlist O sea, no es como que algo de Ya, no quiero escuchar esta canción O sea, como que Solo O sea, escuchando eso No creo Tokicha hizo bien Me gustó un poco más Creo que el más que me gustó fue el Chichariscón Yo creo que fue... ¿Verdad? O sea, creo que le metió bastante bueno O sea, es súper cool Me gustó como cantó Yo creo que ese fue el que le metió más duro para mí Eh, Harakiko como que Pensé que iba a meterle duro al final Pero me decepcionó Y yo dije, wow, eso es algo que existe Pero... O sea, estaba bueno El video estaba cool O sea, es como que interesante O sea, es... O sea, el concepto Bien allá Pero está... Está cool O sea, no estuvo malo Pero no sé No me encantó Ni el video Ni la canción Está un... Así que al video yo le doy como Como un 5 O sea, o sea, o sea Siendo honesto Le doy como un 5 Y la canción Le doy como un 6 O sea, está Mejor que el video Pero no fue nada Como que un... Me encantó O sea Estoy siendo honesto aquí No sé Creo que hay muchas cosas mejores De Tokicha Y me imagino que hay muchas mejores cosas De ellos dos Estoy seguro Pero... He escuchado mejor Así que ¿Qué piensan de esta canción De Tokicha, Harakejiko Y el Chaviscon De tu putazo? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Quién le metió mejor? ¿Quién no le metió tan bien? Díganme en los comentarios Vamos a discutirlos Y como que empecé este show Ya con el primer episodio La semana pasada creo que fue Muchos están diciendo que Mira, reacciona este show Que está de República Dominicana O sea, créeme que no lo estoy ignorando O sea, tengo muchas cosas que hacer O sea, es como que estoy tratando de descubrir Todo lo que pueda O sea, no es que lo estoy ignorando Pero... Si... Si tienes temas interesantes Que quieren que haga de República Dominicana Digámoslo aquí Lo puedes hacer Y cuando tenga tiempo Y créeme que lo voy a hacer pronto Entonces me escribí como que ¿Cuál? ¿Cuáles dos semanas? ¿O qué? ¿Dos meses después? Nada de eso ¿No puedo tocar? Pero o sea Tengo muchas cosas que tocar Así que espero que lo entiendan Pero... Gracias por todo el apoyo Que siempre hay aquí Nos quiero mucho O sea, anda un super apoyo aquí Un mega apoyo Y... Está brutal Lo siento O sea, está brutal Así que si te gustó este video Por favor denle like Share Suscríbanse Para más videos como esta O de variado Porque tengo muchas cosas Reviews De podcast Hablando de lo que sea Aquí Todo lo que tú quieras Que va a estar aquí Así que mi nombre es Altena Sierra Y yo seguiré aquí Hablando de Share